Por fin, después de dos meses creo, dos meses, creo que después de dos meses. Por fin, después de dos meses creo, he vuelto. He vuelto, he vuelto a caer. No, la verdad es que sí, ya hacía falta, ¿no? Ya. Como que ya me hacía falta este golpe de aquí, ¿no? Pero bueno, a ver. Hacemos un pequeño recuento de lo que pasó la última vez, ¿vale? Resultó que la última vez llegamos hasta acá, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé qué. ¿Qué? No sé qué. Pero, pero, este, puede que esta sea la última vez que lo haga, ¿no? Así que, pues, vamos a terminar esto. Y, 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 terminando esto nos iremos con la, con la campaña de Claire. Bueno, la parte de Claire. La de Leon ya la pasamos, ¿no? Obviamente. Entonces, pues, quería, bueno, mi idea era hacer las dos partes. Todo chido. Las vamos a hacer, ¿no? Obviamente las vamos a hacer, men. Obviamente las vamos a hacer. Oh, Dios. Este vato. Este vato. Ay, bueno, esto es un minchon. Este es un minchon. Mira, esto, te voy a dar la tele. Te voy a dar la tele, te voy a dar la tele. Baja de la tele. Es mío. Ok. Esto debe terminar. Están quedando abajo en la ruta. ¿Por qué es el chico? Lo siento, William. No tenía elección. Lo está echando. 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 Le has llamado William. ¿Por qué? Llamo a William, wey. No tendría que haber pasado. Llamo a William. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pretendías? Dímelo todo. Desde el principio. Mira cuando lo hacía. No sabréis con la vuestra. ¿Viste? Eso le traseamos todo a mí. ¿Sabes dónde saqué la muestra o no? Sí, creo que sí. Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. No, ya. Muerta, mija. Adiós. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Mira la casa del güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tragás el güey? No. Oye, no me dejes aquí. ¿Qué haces? No podemos dejar que escape. Genial. Ya, le he hecho calabaza Ok, a ver Uy, pero un perrojito O sea, aquí no hay nada Ay, 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 ay Ay, Diosito santo Ay, Diosito, aquí vi algo No hay nada Mira, vamos a hacer otra Ay, pendejo Ay, ya valió madre, mijo Pistola ¿Tienes balas de Magnum? Oh, mira, acá es una vallada Ay, hijo de tu madre No manches, mijo ¿Qué es esto? Granada de magro, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, 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 ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Locos! ¡Gracias! ¡Está loco, está loco! No manches, me acabo de quedar ciego Por segunda ocasión Aparece, manco, perfecto ¡Ah! ¡Vente, güey! ¡No me vives! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuesta maría! ¡Háte, váte! ¡Alejate! ¡No manches! Tenemos que corarnos Tenemos que corarnos Tenemos que corarnos, ven ¡Ahí está! Falta uno, creo ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va? No me acuerdo ¡Payame! ¡Payame! No puedo ganar esto No puedo ganar esto Vale, no tengo espacio para ganar Me acaba de dejar encerrado literalmente ¡Ay! ¡Me temo! ¡Me temo! ¡Uy! ¡No mames! No le puedo dar, pero... o sea, no sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, por madre! No llego, no llego No, no me puedo dar, ni siquiera ¡Ay, te pego ya, güey! Espérate, espérate, espérate Eso es eso es... Tengo que huérame, tengo que huérame Tengo que huérame, tengo que huérame ¿Qué es eso que no son dos balas de mágica? ¿Cómo lo voy a matar? ¡Eso de madre! Pero una que yo no se puede atar ¡Bien! Ya, tenemos que atar Nos matan los dos de adelante Perfecto, nada, después Perfecto, ahí meto ¡Ay! ¡Voy con tu madre! ¡Ay! No manches, meta Un golpe me deja arrojar Última coura mejor Última coura ¿Qué no me voy a hacer? ¡No! ¡Ay de puta madre! ¡Corre, corre la puta puta! ay dios esto muy dificil bien, bien, ya nada más me queda desvaz bien, bien, bien ay, 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 diosito está bien movible me da muy mi rodilla a la mala no hagas eso ay, bien chica me va a pegar ok, 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 ok ya saco los ojos del medio ok, perfecto, perfecto perfecto no, 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 no eso, no lo agarres wow wow buenísimo soy lo pasé en 11.7 ambémico ambémico ambémico, soy tremendo no, es una prueba para el FBI crees a esa zorra que quieres decir que quieres decir no está el FBI no está el FBI es una mercenaria no va a venderlos el virus G era el mejor postor eso es mentira ay, ay, ay oh, qué pasó no, 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 no la perdieron no ah, creo que fue cuando la agarró es el virus G Creo que sí, porque cuando la agarró como que la apretó, porque yo no dije, no, macho, el mijo ya la rompió. Pero no, ella ahora sí ya se murió. Ah, bueno. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Venga. Ya puedo salir de aquí, ¿no? Ya, es que ya me tiré la ptaza, banda, ya me tiré la ptaza. Esto es muy pegriloso. Secuencia de autodestrucción. ¿Qué dices tú, men? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo muy pocas balas, estamos de acuerdo en eso. Tengo muy, muy pocas balas. Es que no sé qué voy a hacer, banda. ¿Qué hago, banda? ¿Qué hago? Vamos a hacer. Que sea lo que Dios quiera, lo que tenga que usar, y a dos. Mira, esta es la roca. Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. ¿Qué hago? Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso. Ah, así llamaba Annette. Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, lío. ¿Por qué no me has dado la muestra? Esa madre se va a caer. Que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final. ¿Sólo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío. Así que baja el arma. Estás arrestada. Se va a raro el día en mi agenda. No quiero irte. Oh, te dije que se iba a caer. Yo te lo dije que se iba a caer. O sea, yo vi cosas. Chit. O sea, te iba a empezar a tambalear, mijo. Pues dispara. No creo que puedas. Ay. Oh, cos. Chis, ¿no? Leida. Leida. Oh, macho. Nadie conseguirá la muestra. Ya estabas muerta, hija. Ahora sí ya se muerde. Qué bonito. Es lo bonito, banda. Espera. Creo que puedo. Por favor, hija. Te besa un minuto. Tengo que hacer algo yo aquí. Déjame. Calla. Te tengo. No vale la pena. Si se llama Cacachillense, no vale la pena. Si te pasa. Cuídate mucho, Leon. Oh, cos. ¡No! ¿Qué se llamaba, amigos? Si bueno, ¿quién tiene hambre? O sea, mi flot es. O sea, parece. Allí abajo aparece como algo así. Como un silatote. Como un sombra, ¿no? Se cayó por ahí. Y no se golpeó con ninguno de esos. Y sigue viva. Wow. Es increíble, men. Es increíble. Tengo nueve minutos para salir del laboratorio. Ok, perfecto. Gracias a Dios me abrió esto. Qué detallazo. Si no, ya no tengo nada. No. All right. Pues es que mira. En sí, no terminé de decir el resumen de lo que habíamos hecho del último directo que hice hace dos meses, creo, o una cosa así. El resumen fue que. Sabemos que eran las alcantarillas. Bueno, antes de entrar a las alcantarillas, que lo habíamos matado igual. Al muro, este. O sea, no sé qué era. Creo que lo habíamos matado. Creo que no. No me acuerdo. Pero creo que lo matamos. Y de ahí entramos a las alcantarillas. Jugamos con Aida Wong. Creo que, este, se, bueno, la netlast la tiró así a su suerte. Mira, un spy. Qué bonito. La tiró así a su... A ver, a ver, qué pasa, qué pasa. A ver, qué pasa. Mira, es Claire. Ah, qué querés. Se viene abajo. Escucha. Tienes que irte. De prisa. Sí. Hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿León? León, no te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de aquí. Ok. Mierda. Bueno. Al resumen. Este. Aida. Se echó con una pata. No sé qué. La tenemos que rescatar. No sé qué. Peleamos con unos bichos portantes así. Qué poderosísimos. Con la marca. Nos matabas que lo deimos. Tres tiros. Una cosa así. Pues ya, este. Llegamos al laboratorio. Todo chido. Y de ahí. Y de ahí. Y de ahí. Pues este. Pues. Ya. Ya. Es todo. Es toda. Ya. La rescatamos. Llegamos al laboratorio. Este. Hicimos. Nivel 1 y 2 del laboratorio. Una cosa así. Creo. Hicimos esta parte. Que por aquí es donde llegamos. Hicimos todo esto. De aquí terminamos todo esto. Que acá nos salió el Tyrant. No sé cómo la verdad. Pero nos salió. Y nos escapamos para acá. Y llegamos acá. Ah, no. Aquí. Aquí peleamos. Aquí nos quedamos. Eso es súper rapidísimo. De lo que acabamos de hacer. Luego de eso. Muerte. Mi chorreco. Muerte. Muerte. De algo que los debilitemos. Yo me quedo. ¿Vamos a ver? Ay, menos mal. Bien. Están bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, qué bonito. Una hierbeta, man. No machos, mano. Lo va a conseguir, man. Lo va a conseguir, bandita. Lo va a conseguir, man. Fuerza de palitos. No. ¡Pero! No. No. Oye, es que este va a ser. Oye, es que este va a ser como emocional. Si puede ser así. No, ya veo más que veo. ¡Ay, ay! Llegó el pelón. ¡Llegate, león! ¡Ándale, viejo! Me aplastó de puro milagro. Puro milagro. Puro milagro. Creo que se va a pegar con este perro. Si es que no se murió, men. Por si las dudas me va a llevar otro de estos y otra de estas y otra de estas. Ah, no, pero no. Dejamos esto. Tengo muy pocas balas, maldita. Que sea lo que Dios quiera, men. Que Dios nos acompañe, Dios nos cuide. Ya es todo, men. ¡Ajá! ¡Pero qué duro! ¡Ojos, ven! ¡Ay, este karma! Please, God. No. No. No es cierto que caí aquí. No, no es cierto que caí aquí. No, no es cierto que caí aquí. No hay cierto que caí aquí. Este güey me va a chingar, men Este güey me va a chingar, men Este güey me va a chingar, men Tú lo sabes, yo lo sé Este güey me va a chingar, men Estamos muertos, amigos Estamos muertos Anda, anda el perro Anda el perro Tengo una bala de mag, creo Ay, ay Ay, ay Pocos, vay ¿Qué? Pocos, hoy la piedra, mijo ¿Dónde salió la piedra, mijo? No, 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 no No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Sí, pero Ay Ay, por tu madre Puro milagrito, puro milagrito Ay, estoy moviendo mi rodilla mala Uy, qué bonita, men A la madre Ya, vaya, muérete Amigo, me estoy quedando sin balas, bro Me estoy quedando sin balas, bro Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Se agrada? ¿Se agrada? ¡Qué bonita! no hubiera estado la otra me hubiera estado la otra no hubiera estado la otra me hubiera estado la otra o si no se ve no se ve sigue vivamente sigue viva ¡Sigue vivamente! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué pasó, padre, no? ¿Qué pasó, eh? Ya venías a atacarme y me acordiste su palomato Viendenlo bien, sí, viendenlo bien No lo voy a apuntarme porque sí se ve muy cabrón ¡Uy, mira! ¡Uy, mamacueva! ¡Ay, Diosito! Se logró, amigos, creo que sí ¡Ah! Fuerzas, ya me salvé Sigo vivo No me creo que la eche de menos ¡Lyon! ¡Lyon! Lo logramos Tal y como te dije ¡A fuerzas! ¿Quién es la morrita que salió ahí? Bueno, amigos Oficialmente ¡Madre, está lloviendo! Un momentito, amigos, un momentito, un momentito Que está lloviendo así, bien, locote! ¿Claro? ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡A lyo, Diosito! ¡Suscríbete al canal! Now, ya está lloviendo así Bueno, ya está Verdad La hascha Listo, listo, ya volví, ya volví, ya volví, ok, oficialmente hemos terminado la parte o la campaña de Leon, muy épica, fueron tres directos, si no estoy mal, que literalmente en el segundo no lo podemos haber completado, vea, pero la verdad es que, o sea, una cosilla, una cosilla, una cosilla, una cosilla, una cosilla. Pero bueno, este, ahora, no sé, no, vamos a saltar esto, así, mira, así podemos saltar, es el ojo, men, es el ojo, creo, men, creo que es el ojo, men, pa, men, ay, diositos, a ver, a ver, a ver, Leon, juego complicado, Leon es que le dije, modo de juego, estándar, tipo, 4 horas y 6 minutos, ok, no sé, no sé, no sé, no sé, pero bueno, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. De aquí, yo creo, que es un petto, que es un petto, casi normal, si no, no sé, ya, 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 ya... Si, porque lo tengo que decir, lo que es tralete, acerca de hacer, a ver, según cada copa, podσα, y si, intento hacer, que al sol, менее, lo cleome, paga, ya, 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 ya hay una cosa así, ya, ya han sido, sólo se facility, lo que está, ya, 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 ya la se, ya, 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 ya. ¿Qué es eso otra vez? Muy bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su nariz. Toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¡Ah, beca! Estaba interesante. Tengo que beber. ¡Oh, joder! No. ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, oh, oh! Todos creen que voy a tener problemas ¿Qué? Oh, Cosme Ok ¿Hola? Especialmente iniciamos Pero, o sea, me estoy dando cuenta que aquí No está la camioneta del niño No, esta no es Esta no es, esta no es Ah, entonces, ¿cuál es? Es que No me acuerdo Es que hay una O sea, porque eso es como la A ver, voy a meter aquí Porque Es que hay una que no inicia de ese modo Ah, creo que es esta Es esta, es esta Es lo que yo veo Sí, casi estoy Sabes que estaré bien Volveré en cuanto encuentre a Chris Todos creen que voy a tener problemas ¿Qué? No dispares ¡Al suelo! ¡Vamos! Esta, esta es la que yo estaba diciendo Esta, esta es la La que originalmente No lo sé La otra Espero que nos lo expliquen La comisaría Se supone que es como ¿Eres policía? Sí Es como, es como la ¿Y tú? Claire La, este, la Como aquí Obviamente ahí se están saliendo Claire Claire, ¿estás bien? No, chavo Estoy bien ¿Qué tal tú? Espero No puedo quedarme Es peligroso Si no estoy mal Te veré en la comisaría Este Este Si no se mal Creo que se iba así Pero Pues si no Entonces más no lo vamos a pasar Ya como sea Porque Como les dije Este La última vez que yo jugué La de Claire Creo que fue esta Porque creo que se iba saltando Como cinemáticas O cosas así O una cosa muy extraña Pero Pero, 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 pero Espero Que No esté cortada La La cinemática Vamos a poner Eh Vamos a poner Eso es obviamente Original Así que A ver Digo, espero que no estén Cortadas Las cinemáticas Están cortadas Ya No puedo hacer nada Espero No hay problema No hay problema No hay problema No hay bien Quick Bien 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 Ok Bien Aquí exclusive Si ok Adiós De momento De momento De momento Un Qué T zodio Todo show Bla 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 ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! Me alegro de verte. ¿Cómo estás? ¿Ese helicóptero salió de la nada? Sí, aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno. Ah, ¿qué? Ya sabes lo que hay. Sí. Ahora hace de nada. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Debes irte. Ya. Saldremos de esta. Los dos. Ok. Mira, yo creo que... Ah, aquí me dejó. Yo creo que no voy a... Ah, estar bajando. No voy a gastar tanto. Perdón. Porque... Es que en esta... En esta campaña. La de Claire. Hay dos armas. Sí te dan dos armas. Yo creo que es aquí de este lado. Sí, mira. Aquí está la otra. Esa es la que te digo. Esta. O esta otra. Una de mando. Ah, ya sabemos cómo. Ya no todo esto es show. La munición creo que es de esta arma. Es de esta arma. Entonces, esta arma... Tiene munición. Esa arma de... Especial. Se puede decir así. Tipo así. Y... Ya, ¿no? No. Pero... ¿No se murió? Ok, sí. Bueno, nada más. Eso de morirse... Digamos que sí, ¿no? Ah, mira aquí. Ay, pendeja. Bueno, no mames. Ah, su madre. Ah, no mames. Ah, no mames. Ah, no mames. Se pasó de ojete. Allí me se pasó de ojete. Ah, ché. Yo pensé que estaba aquí, men. Ah, no, es feo, men. Ah, es feo, men. No, me había espantado desde el aire, amigo. Sí, men. No manches. Ese día que rompió la pared. Me cague, banda. Creo que no pudo. No pudo entrar aquí arriba de eso. Sí. 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 Ay, Dios, es cierto. Aquí está lo del libro. Ok, me estoy favorizando. Bueno, ya sí, lo del juego. Todo el pedo. Bueno, sí, ya lo le he encontrado otra vez. Tarjeta de llave. No sé por qué. El abrazo no me lo voy a llevar. El abrazo no me lo voy a llevar. Ah, es la tarjeta de llave. Buah. Aquí nos encontraba la... No sé, men. Ah, pero eso sí es cierto. No sé por qué. No sé. Ok, ok. Pues mira. Muy bien. ¡Ay, cabrón! ¡Otra vez! ¡Ah, pinche chile! ¡Qué macho, mijo! ¡Ah, qué macho! ¡Oh, mames! ¡Me sentí bien feo! ¡Mamame! ¡Me sentí bien feo! ¡Oh, mira! Esta es la hoja del... 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 ¡No manches! ¡Me colchile! ¡Casi pasó de las... este culero! ¡Sí, guanita! ¡No manches! ¡Ah, sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de granadas? ¡Sí, ñas! ¿Qué es eso de granadas? ¡Sí, ñas! ¡Ah, sí, guanita! ¡Ah, sí, guanita! ¡Ah, sí, guanita! ¿Qué es eso de granada? ¿Qué es eso de granada? No es algo normal, pero... Prueba de calidad blanca... Ok... ¿Qué es esto? Munición de soft-fusil, ok. Ok, ok, ok. Ahora mismo de momento. Ahora mismo lo voy a guardar. Lo pasamos bien. Y ahora, soft-fusil. Perfecto. Y guardamos partida. A ver, esa es la que pa... Acá, por hasta abajo, bro, what the fuck. Esta es... es que no me acuerdo con el Skullman. Mira, esta, esta ya no me la puedo pasar. Obviamente me quedé sin balas en esta vez. Así que yo creo que la voy a poner aquí. Aquí, esta ya no sirve. ¿Dónde está? Es que, ¿por qué se va hasta abajo? No entiendo. Bueno, ya, vamos. Ah, bueno, se la chingará. Tengo que encontrar manos aquí, porque... No manches. No manches, me dio calor cuando vi este perro. Tienes en cuenta que ya no está, ¿verdad? O sea, este carnal se acaba de mover. El chinito se acaba de... El zumbi chinito se acaba de moverme. Este pendejo lo agarro. Vale, mijo. Vale, mijo. Vale, mijo. No tiene que haber combinado esto. No tiene que haber combinado esto. No se lo comparé. Ah, ¿a poco sí la varón pérmico? Miren, co... F-k-it no tengo... Mira, aquí está la otra mesa. Hijo, güey. ¿Qué es eso que sonó, men? ¿Qué es eso que sonó, men? ¿Qué es eso que sonó, men? ¿Por qué? Ah, claro que lo están pegando a los auroles de afuera ¿no? O no Ah, chinga ¡Ay, petejo! Toma, mi hijo, una esquivadieña para ir... no Ah, mira, ahora se piso el agua Ese compa ya se paró Me dio un trache Pueden fallar dos balas Uhhh, que bonito headshot Ok, ok Tengo espacio para agarrarla Yo creo que me la voy a echar Por si me tengo cuatro balas Tener espacio para las balitas Todo tranchico Nice Mira, te dije balas Te lo dije padre Yo soy bien bueno Me pones peche Que me lo que quieras Dejudo Se me tengo que perder primero Si no lo conozco Dejudo Que me lo que tú quieras Te lo reto rápido Me recuerdo que me lastefino Bueno, los Jers Esos juegos son buenísimos A mi parecer Hay gente que no les gusta, obviamente No es de cada quien No es de cada quien No le buscabezas al Marvin Tomate Sentado Ay, pendejo Ah, pinche vato Ay, este güey está acá afuera ¿Qué es eso? Ya, quiero jugar No creo que venga a rescatarnos Un momentito, amigos No creo que venga a rescatarnos No creo que venga a rescatarnos Seguimos Es que la neta yo no quiero voltar Otra vez que me ande corredeando O sea, no está chido La neta no está chido La neta, la neta no está chido O sea Ah, mira, mira, mira Pero no le puedo pegar la hoja No le puedo pegar la hoja A ver, ¿qué hacemos aquí? Aquí no tengo llave Arriba tampoco tengo llave Ahí ya, pues, entro Pero, pues, no puedo salir Pero no tengo llave tampoco Creo que tengo que ir por acá, ¿no? Mira, aquí hay que no esperar Hay una pólvora Ok, mira, de momento ¿Qué es eso? Me ves que hay un líquido aquí Creo que sí hay un líquido Ay Ay, oisito Ay Tengo que estornar Perdóname Ay, hijo de mi madre Tú sigue avanzando Tú sigue avanzando No pasa nada No pasa nada Pedo Aquí va a ser el pedo, men Yo creo que aquí a la vuelta Hay un zombie ¿Qué hacemos, bolita? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, no, no Lo sabía, lo sabía, lo sabía Ok, ok Perfecto Pasamos perfecto esta madre Mira, aquí Esto Recuerda Recapitulemos Los documentos que salen aquí Son diferentes a los de A los de lío Creo yo La comisaría se transforma en un refugio estamparable por el rote repentino Todo el cuerpo de policías se transforma en un refugio estamparable por el rote repentino Acomodamos a los que podemos 25 de septiembre Adenda Uno de los refugiados nos ha atacado en la mitad de la noche causando la muerte de un oficial y no todos los tres La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la pensión 26 de septiembre Una turba ha atacado a la comisaría causando numerosas bajas Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las presianas de emergencia Pero estamos rodeados y será difícil escapar de ese lugar No podemos arreglar las comunicaciones así que permaneceremos aislados 26 de septiembre Ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría sobre la una del mediodía Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes Todo está sucumbiendo al caos David No sé lo que sea Teo, creo que son diferentes documentos Creo yo No sé, muy bien Pero creo yo que son diferentes Esto ya lo podemos tirar Aquí, pues, saltar Dispositivo electrónico Pues el... Ah, mira, que está Lo que roba Es el de... Cat Cat Ay, pendejo, agarran, amigo Y... Esta Esta es la de... Corazón 'll bebo El de... El... Cabe, me... Toc Cabe, se apete Cabe, me... Cabe, me... Mira, aquí está la tarjeta. Si esto no es las granadas, ¿eh? ¡No dan sapiñas, men! ¡Good dinner! Supongamos que esto nadie lo vio, ¿no? Me trae o no, papito. Ay, no me sirve. Circular sobre las taquillas. Parece que el ciclo de las taquillas se fue dado con las taquillas. Se han pensado en este fondo. Ah, esto ya la dejamos. Pero no voy a abrir ninguna. Mira, pólvora. Uso de la pólvora. Aquí la pólvora es diferente. Munición de pistola, son dos de pólvora normal. Las granadas, pólvora y pólvora de calidad, como la cagué hace rato. Munición de su fusil, pólvora de calidad blanca. Y ya. Informe de operación. Estoy solo con un, dos, tres, sin armas, sin munición y tanto. Pelear nos hago todo físicamente y mentalmente. No sobrevivimos. La oficial. Phillips sugirió que escapemos por las cloacas. Al preser hay un túnel secreto bajo su lugar cuando todavía era un museo. Descanté su idea antes, pero ahora no suena tan mal. Si no tenemos pruebas de que haya un túnel o de las cloacas no estén tan bien infestadas. Pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte. Es probable que intente averiguar lo que pueda saber sobre ese. El león y el ruado. Primera tarea del novato. León es que necesitamos llegar a una casa más que sea como primera tarea. Esto ya lo vimos. A ver. ¿Aquí qué era? Era... M... Este es MRG, ¿no? Creo, una cosa así. A ver. M... R... G. ¡Oh, buenísima, compadre! Y aquí es Ned. Vale. Buenísima. Compar… Y que me recuerda. ¡Chenga! Es de la SLS, me… Uy, pendejas. un momento amigos un momento 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 un moment un momento un momento Amigos, ya he volvido, te doy de vuelta, ¿Puedo combinar 3 yervas? No, si se puede, pensé que no se podía, ok, 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 a ver, vamos a sacar esto, podemos guardar esto, es que tengo que llevarme otra pistola, pero vamos a guardar esto, vamos a guardar una cura, obviamente, vamos a sacar esto, esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí, ay, disculpenme, tenia que saludar, ay dios mio, ay dios mio, hasta la casa me dolió, ven que onda, no manches, me dolió la cabeza, no manches, ven ya estoy bien mal compadres, beneficios de las hierbas, bueno, esto es como a todos, esto lo vemos con Leon, hierba rojita, aquí es para revelar las fotos, otra vez, y creo que en esta campaña va a ser muy importante revelar las fotos, porque, pues como se pueden dar cuenta, en la que, al inicio, pues no estaba, al inicio, pues no estaba, opa, ay, amea, como estas, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y la iuuh, 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 sentada, amigo, que bonito, lo verás esto, la neta, duermas, uuuh, no manche, le rumpio el cuello, ven, tremendo, okey, mira, esto es lo que te decía, estas balas, son de Esta pistola, men. Y esto está más chido, men. Uy, aquí todo lo quiero, men. Oh, no. Ah, mira, me faltó ese de allá. Ese no lo abrí. Ahí está. Justito me acabo de acabar las balas. Men, qué detallazo. Muy bien, ahora sí, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. ¡Vámonos para arriba! ¡Ahí! Vámonos para arriba. Másenme. Una buenísima. Tengo dos huecos. Una hierba roja aquí. No manches, me escorrió la nariz. En este es el zombie. En este escape. Cap. Nice bros. Palitas, bien. Me gusta. Palitas, bien. Me gusta. Una pura cagada. Una caja. Mira, esta es la caja portátil. Sabemos cómo va. Una caja enjollada. Ni puta idea. Pero, tengo espacio. Ok, antes de... Antes de entrar por ahí. Y después de la chagada. Porque acá arriba nos vamos a encontrar al Tarian. Porque va a salir caminando el mamagüedazo. Aquí se ve un zombie, men. Acabo de fallar dos balas, men. Ok, ya está portátil. Y este, ¿cuál era? Este era DCM, ¿no? Creo. Uy, ya mío. Soy buenísimo. Párate de su fusil. Es que yo para qué... Es que no sé. O sea, no. No, no, no. Me ha roto la cara. Yo venía por esto. Yo venía por esto. No, 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 no. No tengo balas. No tengo espacio. Para votos de alguien. De cuatro y todo el pedo. Mira. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde hay? Pero por qué no hay. Píame la que hay. Es que no tengo espacio, men. Aquí atrás hay munición. Y todo el pedo. Ah, qué feo. Mira, por aquí. Por aquí sale el Tainan, creo. Este lado. Vamos a hacerlo como se tendría que ver. Tengo un hueco para coger las balas de acá y recargar el arma. Que estaría bien para eso, ¿sabes? Y son seis balas de acá. Perfecto. Tenemos un hueco más. Así que... Vamos a hacerlo como se tiene que hacer, ¿no? Así por aquí. Por acá. Mira, si ahora esto... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Hay que asegurarnos, manita. Hay que asegurarnos. Púlgura y... No hay nada. Voy a agarrar esto. My Licker. Perfecto, güey. My Licker. No voy a entrar, pendejo. Estas son... Granas asidas. Voy a cagarla otra vez. Mira, más juntas. Hijo de su madre, ya está todo lleno. Junta de Leon. Claire, espero que le haces esto. Este es un apagado de monstruos sin el raso de tu hermano. Sal de aquí lo antes que puedas. Espero que veras... Espero que... Espero de veras que estés bien. Aquí está la batería. No puedo agarrarla. Ah, mira. Esta es la oficina de Starz. 9157, naxta abajo. Esta, güey. Este penejo, neta, como me cagaba. Esta la chingada, güey, por favor. Hijo de puta madre. Hijo de perra, güey. Hijo de perra, güey. Hijo de perra, güey. Hijo de perra, güey. Lleva la verga Ay, hay una pendeja acá arriba Huevo, mano de la verga Abrese la chingada, papá Oh, mami, me chicha la verga Mucho me olvido que no había abierto esto Lleva la verga Ay, mami, baja su puta madre Ay, 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 ay Me meto al punto de control, no me ha sacado nada Eso es legalísimo Ok Ya puedo estar más tranquilo A ver, pensemos Pensemos, 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 pensemos Ok Donde conchas hay pólvora Hasta su pinche madre hay pólvora, amigos Ay, Diosito, ya no, men, ya no Ya no, ya no, men La neta, la neta, banda A Chile no Ay, Diosito Ay, Diosito A ver El plan es el siguiente, ¿no? El plan es el siguiente Es salir de aquí Es salir de aquí Abrir esta caja fuerte Luego de aquí Subir al segundo piso Ir por el libro rojo Del libro rojo Bajamos hasta acá Y nos metemos hasta acá Ok Pero El problema va a ser El pelón Porque No tengo muchas cosas O sea, yo creo que me voy a llevar la pólvora De todos modos Es que es increíble este pedo O sea Pinche cámara, wey Se te dio la idea Es ir a la oficina oeste Que es 7, 15, 4 O Una chingadera así, ¿no? Pero no de 15, 7 Te lo, mira Está abriendo puertas El perro asqueroso Está abriendo puertas Estoy callado porque estoy tratando de escuchar dónde está Ok Hay que abrir esto que es 9, 15, 7 Es 9 izquierda Es 9 izquierda 15 derecha Y 7 izquierda Perfecto Riñonera Papa rico Que bonito Que bonito Ok Ahora Hay que ir arriba Lama a ver Subtítulos Que confidentiele Estaba callado porque, o sea, cuando me calle O sea, cuando no hable Estoy tratando de escuchar Donde está este pendejo Porque al chile no escucho Ni madre, este Mis papás están hablando en la sala La puta ventana está abierta Escucho los carros, o sea, no Escucho bastante bien que digamos Entonces, si en debido caso Me llevo a quedar callado, es por eso mismo ¿Qué? Creo, creo Que le voy a subir a mi tele Para escuchar mejor Esto me viene de perlas ¿Dónde estaba la púlbola? ¿No era aquí? Era el tercer piso mi Bueno, estoy cerca del libro A ver Rollo de película Perfecto, es de la estarta del lobo Ok, tenemos libro rojo Vamos por la gema Y creo que la gema es para abrir esta madre Y creo que ahí en esa madre está la USB Y la USB la podemos agarrar Para sacar su fusil Creo Amigo Amigo que tiro acabo de meter Bro La puta madre Que tiro que acabo de meter Parcero Ya lo vimos A ver A ver A ver, a ver, a ver Tengo espacio Gracias a Diosito Santo Tengo dos huequecitos Eso me gusta muchísimo Ok Tenemos La mano Y el libro Ok Perfecto La gemita La gemita roja Mientras Mientras Acabo de escuchar que se rompe una ventana Está la USB Perfecto Tengo miedo Porque acabo de escuchar una ventana A romperse Lo sabía No me preguntes Cómo sabía eso Hijo de perra Viene para acá No mames Mierda No tengo Cegadoras We ¿Qué demonios te pasa? Uy Uy Esquivadita Que te acabo de hacer Compadre Ahí te quedas Mijo Yo me voy A sacar El subfusil Esta madre Está temblando We Chegazo madre Mijo A ver Vamos a Examinar esta madre Perfecto Me caga Porque la Mi joystick De la mira Ya no sirve Banda Yo creo que Ya se averió Debería que cambiara De control Banda Ya me vio El mamagüevo Se está volviendo Para acá Y Vente Vente La verga Charruco Ya me ralentizo Tu pole Ay Che Mat Perro Coraje Me da De veras Mijo Perro Coraje Me da Mijo De veras Chile Si Mijo Ok Se puede decir Que estamos Haciendo Como un tipo Speedrun Tipo Speedrun Estamos Haciendo Se puede decir Así La neta La neta La neta La neta No es Speedrun Es una M Cago Es una Mac 10 No Bueno El cot Es una Mac 10 Mira Esto es De lo De Esto lo Escribió Cris Cris Nunca Hablaría Así Estoy Escuchando Pasos No son Los míos No son Los míos No son Los míos Y yo Creo que Me voy a llevar En vez De la 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 Esta Madre Me voy a llevar La 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 pólvora No No Mejor Me Llega La Este Si me Era Esta Ya Vemos Que pedo Voy a sacar Voy al tercer piso Por la pólvora Y de ahí nos bajamos Al primero A revelar La foto De León ¿Cómo llegas acá arriba? Ay puta madre, puta madre, puta madre Vamos de adentro a la pinche foto No quería, yo quería dejarla al último Ewe No te chingas a tu madre, por favor No te chingas a tu pinche madre, mi hijo Está todo el día Ahí está el código Con esto lo puedo detonar ya de una a menos A ver A ver Pensemos sabiamente, ok Tenemos la estatua del león Ya la tenemos Detonamos esta Y tenemos la de la vieja esta No me acuerdo como se llama la verdad No me acuerdo Pero esta sí está en la libreta Esta mera Ahí está el código Me faltaría nada más la del unicornio Que es la que está aquí Y me faltaría nada más esa Que si te soy sincero no me acuerdo de donde se encuentra ese pinche rollo Es que no me quiero subir porque sé que ese compa me está esperando allá arriba, men A ver A ver A ver A ver A ver Bgel B silk Bueno si un momento liglo, men Oh, quel Oye, en serio La cámara Qué pedo, men Qué pedo Con la cámara A ver A ver No escucho bandita Creo que está abajo Creo que sí está abajo Volverá Perdón, me voy a dar una canción Hubiera guardado esta madre yo creo Bueno, ahí estoy aquí Me la pela Es que lo escucho cerca Te lo dije que lo escuchaba cerca Te lo dije, te lo dije, te lo dije Es que chivo Arpa, pajarro Chivo Arpa Pajaro Veo, men Yo estoy llego a entrar La neta sí estoy llego Qué buen eye shot, amigo Te lo digo en serio, qué buen eye shot Tú ya me hiciste sufrir un chingo Ya Ya, me está a dormir, ¿no? Un ratito Por favor Hija de su madre Hola, compadre ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien Ah, mira, aquí está el gordo Tienes el gordo onen la que corner ¿Quieres que hir abren? El blanco Es que lo sabían ser en serio no, no, no No, 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 no No, 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 no no, no, no Andale por entretenerte Andale mijito Ahí estará Ya te trae así compa Es por jugarle al vivo Andale Madre es que ese chingo Ahí viene la ruca Siéntese Córrele güey Córrele güey Córrele güey Ok 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 No hay líquido Vamos a play Vamos a play Toma esta es un pendejo güey No puedo sacarla del león güey No voy Estoy imbécil Polpeta Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a guardar esto Esto es lo que lo saca Y vamos a sacar las balas de Y ya está aquí Ya está aquí el bato O sea Qué tranza homies Qué onda homies No tiene sentido este homie Ok Que hasta la Luna Que hasta la Luna Está aquí Che acá Son tu padre No hay líquida Hijo de perra we Hijo de puta we Oh no mami, tengo un chico de sed Tengo un montón de sed companee Ayayay Estoy bien tonto Loco No se donde esta we Tengo un chico de miedo compa Ayyyy bueno Continua la correteada de la vida Continua la correteada de la vida Corremos por nuestra vida Corremos por nuestra vida Porque si no este compa Nos va a matar Ya me vas a dejar sacar la de leon Ya? Ya esta ya esta vez Oye Corona Fuego Y no se que madre sera Corona Fuego Y no se que madre sera Una paloma Una paloma no crees? Una paloma no crees? Una idea man Me falta una Me falta una Me falta una men Ese es el pedo men Que me falta Je Ah mira yo entrar No entrar la vamos hace un rato Hay una spray ahi Y ahora que llor Y ahora que llor Y ahora que llor Ay perdón Estaba tomando aguita asi Ay perdón Ah si te decia que en la voz Creo que no entre pero hay un spray No estoy mal Creo Creo Bueno Hay bien los sprays Y ahorita me voy a tomar perdón Es que Me cae ya Ya no sigan Ok De aqui Que conchas madres hago Ay Piso Que me falta el unicornio Piso 3 Ese Un momento amigos este Ya regresamos Gracias. 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 Gracias.